...que no están respetando la ley. Entonces, ¿para qué queremos un Congreso sumiso al gobernador o diputados sumisos al gobernador cuando no respetan los derechos de los transportistas? Eso es lo que queremos nosotros. Independientemente de intereses ajenos al sector, queremos que se respete la ley de transporte vigente. Ya lo dijo una diputada el día de antier, que le hace un llamado a todos los presidentes municipales para que hagan respetar la ley. Entonces, si ya los propios diputados lo están diciendo, quiere decir que los otros diputados tienen que ser representantes o representan los intereses de nosotros también. Líder, también se habla de alguna situación política que hay detrás de ustedes, alguna persona que los está manejando, alguna persona de Morena en particular. En el caso de nosotros no hay ningún partido político, no hay ninguna persona atrás, son los derechos de los transportistas a los que defendemos por encima de cualquiera interés político. Precisamente la postura de nosotros, esa es la defensa de la ley de transporte vigente para proteger los derechos de todos los concesionarios y choferes del Estado. Ok, queda claro que defienden la ley de transporte vigente y que sea aplicada, pero eso no va a impedir que este periodo sea legislada, pues la ley de movilidad que los ciudadanos también le están exigiendo, pues no, entonces, ¿qué es lo que van a hacer al respecto? Yo considero que quienes pretenden una iniciativa por encima de la ley de transporte, para mí son corruptos. ¿Por qué no pedir que se cumpla la ley de transporte vigente? ¿Por qué estar en un Estado de indefensión? ¿Por qué no se respeta el Estado de Derecho? Eso es lo que exigimos y se lo vamos a exigir al gobierno federal y por eso estamos aquí. A nosotros no nos interesan los intereses que tenga el gobierno con algunos diputados y se reúne. El gobierno del Estado, la única función es respetar los derechos de los subcalifornianos y respetar la ley de transporte vigente o las leyes que emanen de la Constitución. El gobierno, cuando asume el poder, dice respetar y hacer respetar las leyes de la Constitución y de las que ya emanen. Hasta ahorita no la ha respetado. Y en eso estamos. Y vamos a seguir luchando hasta que se respeten. Y esta concentración, precisamente, ¿por qué esperar a que nos den el golpe? Que recapaciten los diputados que están en contra. Entonces, ¿ustedes están en contra de que entran las plataformas digitales o cuáles son los derechos? No estamos en contra de la modernización, señorita. Estamos en contra de que nos están despojando de nuestros derechos. Y muchas familias se están quedando ya sin trabajo porque están permitiendo que circulen unidades ilegales. Aquí en China son ilegales. Pero la Suprema Corte ya las autorizó. La Suprema Corte... Disculpenme, tenemos una ley a la cual se tiene que respetar. Ellos son ilegales. En la competencia es donde la Suprema Corte menciona que tiene que dar un buen servicio. Nosotros queremos dar un buen servicio. Y el gobierno del Estado está para proteger el trabajo de todos los subcalifornianos. Y a eso le hacemos un llamado al gobierno del Estado. Que respete la ley y que respete el derecho de todos los trabajadores del Estado. Señor, llama la atención que hacen un llamado para el respeto a la ley. Sin embargo, es ya sabido por parte de la sociedad que ustedes mismos tampoco hacen el... Respetan esta ley, respetan el reglamento que está vigente. Y se siguen incumpliendo lo que son... Pues las normas que estas marcan. Bueno, también es sabido que muchos funcionarios y algunos medios están de parte de lo ilegal. Pues toda la gente que está de parte de lo ilegal es corrupto, ¿eh? A mí me queda claro. ¿Por qué no pedir a ustedes que se respete la ley? Para vivir en un Estado de Derecho. Lo que queremos es que haya paz y que haya tranquilidad y vivir en la sociedad en paz. Este problema social está generado por el propio gobernador del Estado. Porque aparte vino el presidente de la República y mencionó que se sentara con los transportistas, que dialogara con los transportistas. Por eso se abrieron los foros a los que dicen que no fueron. El gobernador en ningún momento nos ha escuchado. El gobernador es corrupto. Los diputados son corruptos. Pues si no respeta la ley, él está incurriendo en un delito, en una omisión. Por apoyar a la ley de movilidad, son corruptos. En una omisión por permitir que anden carros ilegales, señorita.